No tan suelo si nos dormimos en el atraco Maníaco, hoy nosotros salimos buscando el saco Pero hoy tengo una moña que no entregue, le rompo el saco Oh, es un fuidero de pinga, no quiero hacerlo Pero no tan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armado